Los hispanos en Estados Unidos hemos sido vistos muchas veces como una providencial fuerza de renovación de la iglesia. A pesar de las tremendas dificultades que encontramos, especialmente los hermanos que no tienen una situación legal clara bajo la actual administración. Pero la llegada de los hispanos a Estados Unidos es un movimiento histórico y unas decisiones políticas no van a cambiar esta tendencia cultural e histórica masiva. Es un fenómeno demográfico. No va a ser algo que se va a cambiar porque durante un tiempo se tomen determinadas políticas en una dirección o en otra. Las políticas cortoplacistas siempre han fracasado frente a los grandes movimientos históricos. Lo triste es que una reciente y muy importante encuesta que cada 10 años revisa la situación religiosa de los Estados Unidos ha demostrado que junto con la caída precipitada de la participación religiosa en general en los Estados Unidos y donde tradicionalmente la pertenencia a las distintas denominaciones cristianas desde la iglesia católica a la bautista las grandes denominaciones cristianas tradicionales en Estados Unidos como los episcopalianos, los previterianos, los metodistas, etc. han visto una caída como nunca se había visto en el último siglo, en el siglo XX y en el siglo XXI y el número de adultos que dicen no tener una afiliación religiosa ha crecido desde 1999 del 8% hasta el 2019 al 19% es decir, dos veces y media más que duplicado el número de personas que no tienen ninguna afiliación religiosa y las denominaciones protestantes han tenido una caída importante pero de todas las denominaciones la que más caída ha tenido es la iglesia católica y esto a pesar de que la llegada de los hispanos ha incrementado el número de católicos por lo menos de católicos nominales porque como saben ustedes hay una diferencia abismal entre los números de católicos practicantes y los números de católicos que simplemente se dicen católicos y ese es el gran tema no resuelto de muchas de estas encuestas que señalan como católicos a personas que se dicen católicas pero que en la práctica no lo son no practican su religión, discrepan con múltiples de las enseñanzas de la iglesia católica pero tradicionalmente si van a escoger una religión, escogen la religión católica el tema es que desde el 2000, o sea en los últimos 20 años la participación de los hispanos en la iglesia ha caído del 68 al 45% la caída más estrepitosa del 68 al 45% la caída como digo más estrepitosa porque no es tan dramática ni entre los blancos no hispanos, o sea los caucásicos y entre los afroamericanos donde también se ha registrado una caída pero de ninguna manera de esta trascendencia y ojo, para los hermanos hispanos que se sienten muchas veces en su experiencia cotidiana en Estados Unidos acosados por las sectas que se roban los hispanos y les meten estas ideas profundamente anticatólicas estas sectas religiosas también están perdiendo membresía de hispanos es decir, esta caída del 68 al 45% de participación en iglesias es a todo lo ancho, es decir, todas las denominaciones han perdido miembros hispanos pero como los hispanos en su mayoría se definen católicos la que más ha salido perdiendo es la iglesia católica como saben ustedes, yo tengo el corazón puesto en la pastoral hispana en los Estados Unidos porque realmente creo que es una pastoral de un enorme futuro y tengo mi corazón puesto en general en la formación del catolicismo hispano desde España hasta toda América Latina, no solo en Estados Unidos porque creo que efectivamente como Pablo VI, el San Pablo VI profetizaba es el continente de la esperanza pero si es que los católicos no vivimos un catolicismo convencido y si no transmitimos nuestra fe si no nos damos cuenta que tenemos que ser evangelizadores que la sociedad ya no es católica como lo era tal vez en el pasado que todavía se conservan algunas formas en algunos espacios públicos todavía se ve el crucifijo todavía se ven figuras o imágenes católicas todavía los medios de comunicación hablan de los grandes eventos católicos de las peregrinaciones a los santuarios nacionales de las grandes fiestas religiosas digamos todavía existe una especie de importancia del catolicismo lo cierto es que cada vez más personas que se llamaban católicas dejan de llamarse católicas ya no se sienten presionadas por el contexto social sino que ahora los números están reduciéndose y se están sincerando esta caída es porque personas que antes se decían católicas ahora han dicho bueno en realidad si el catolicismo es así es exigente vivir como Jesucristo es creer lo que hemos heredado de Jesucristo a través de la iglesia católica entonces yo no soy católico y tenemos más de esos sinceramientos más que gente que abandona la iglesia hay gente que reconoce que ya la había abandonado hace tiempo que durante muchos años seguía diciendo que formaba parte de ella cuando ya no formaba parte de ella pero es ciertamente esta caída en la participación religiosa una alerta para que nosotros hagamos lo más posible para evangelizar y formar a nuestros hermanos la devoción es importante pero un católico que no está bien formado no va a tener respuestas para los desafíos de la sociedad secular y esto no solamente va a pasar en Estados Unidos va a pasar en toda América Latina porque es un continente que se está urbanizando cada vez más y donde cada vez más nuestras grandes ciudades son conglomerados muy similares a cualquier ciudad occidental muy parecida en su agnosticismo en su consumismo en sus expectativas materialistas se parecen mucho y en consecuencia terminan afectando y cuestionando la fe especialmente de los jóvenes es emblemático y oportuno que el Santo Padre haya dedicado una exhortación apostólica en forma de carta a los jóvenes con los desafíos fundamentales de la pastoral juvenil bueno, si esto es urgente para todo el mundo porque así lo escribió el Papa Francisco para todo el mundo entre nuestros hispanos entre la comunidad hispana y la comunidad hispanohablante este tema es absolutamente urgente no solamente la devoción no solamente la vida sino una formación integral que permita que todos los católicos pero especialmente los jóvenes sean capaces de encontrar una comunidad y tengan razones para vivir la fe que vivan frente a los desafíos constantes del secularismo que tengas un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.